Música Somos Ballet Nacional de Ecuador, entidad adscrita a las actividades artísticas permanentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, esta casa que nos cobija a todos y cada uno de los ecuatorianos y aquellos extranjeros que también, sin ser extranjeros, viven en nuestro país y pues nos acolitan en todas las actividades y en todas las acciones que nosotros desarrollamos. Y como tal, pues estamos aquí en un día de celebración, en un día muy especial y a presentarles una obra que es Añoranzas, una obra muy edificante, muy rica para nosotros, música ecuatoriana, elementos absolutamente ecuatorianos, muy de la colonia, es decir, absolutamente de la república, digamos, no colonial, sino más bien una obra muy republicana ya, es decir, incluso estamos hablando del siglo pasado, del siglo XX, de mitad del siglo, cuando estamos escenificando esta obra. Pero digo que es una celebración muy especial porque nos estamos dirigiendo a uno de nuestros queridísimos cantones de nuestro país, ahí desde el centro del Ecuador, ahí se encuentra San Pedro de Alausí, que a propósito de las fiestas sanpedrinas de ahora de junio, pues desde su fundación han venido celebrando año a año las actividades y cada vez un año más de vida institucional y de enriquecimiento en lo que significan esas identidades ecuatorianas, esas identidades que tienen nuestra absoluta diversidad, por algo se le llama el pueblo mágico a la UCI, siempre nos está brindando muchas actividades y muy importantes en este redescubrimiento, en este reencuentro de las identidades y por eso somos multiculturales, plurietnicos, multietnicos, y así es como tenemos esta inmensa geografía, pero justo al centro se encuentra este cantón de Alausí, que cada vez que lo miramos, cada vez que pasamos, pues recordamos y vemos y sentimos esa presencia enorme que tiene el chimborazo, nuestro chimborazo, que está ahí abrazándonos a todos y cada uno, por eso que es este homenaje donde también tomamos la palabra y tomamos las acciones y el sentimiento sobre todo de nuestro fraterno núcleo de chimborazo, que quiere también celebrar, homenajear a este lindísimo cantón, como los decía a San Pedro de Alausí, pues, ¿qué vamos a presentar? Una obra muy emblemática, Añoranzas, esta es una obra con coreografía de la maestra Laura Albiar, la música, varios autores ya vamos a identificarlos, nos permite recordar las noches de la época republicana, tranquilas y sugestivas a través de fotos y cuadros, la música y el baile se convierten en momentos románticos cuando el detalle de una serenata atrapaba al ser que se amaba, vamos a ver, nosotros dentro de esta actividad tenemos un momentito en la obra y de antemano podemos preguntar nosotros, ¿cuándo fue mujeres alauseñas que recibieron una serenata, que recibieron unos piropos o que recibieron unas payas o que fueron realmente homenajeadas ustedes como gestoras de esta identidad alauseña? Ahí es donde vamos a ver como una pareja recibe, revive los momentos de su juventud, se desprende desde una foto añeja y recuerda cuando se conocieron. Todos tenemos en casa una foto familiar, esta foto familiar en una, en un salón, en una sala, en la casa, pues ahí vemos de repente, vemos, miramos esta foto, ahí está toda la familia y por arte de magia vamos a ver nosotros como una pareja se desprende de esta foto, empieza a moverse y van a empezar a bailar y tienen varios momentos en el que vamos a ver que el enamoramiento, sus crisis, el recuerdo y la fiesta con la gallada son los elementos importantes de esta obra que finalmente va a producir el mismo efecto que es regresar a la foto de añoranza, por eso le llamamos añoranza. Ahora, vamos a bailar, el primer baile que vamos a tener, el primer cuadro, vamos a bailar el pasillo en sí menor, un pasillo instrumental que es obra del maestro Claudio Aizaga, ese gran músico académico que tenemos nosotros, que tuvimos nosotros y pues que tuvimos la oportunidad de trabajar en vida, en vida con él y cada vez que lo bailamos siempre se lo dedicamos, siempre se lo dedicamos a él. Y aquí hay una, aquí hay un recuerdo en las voces de varios de nuestros grandes cantantes, no quiero anunciarles quiénes son los que van a interpretar, porque quiero que ustedes los descubran, los redescubran y quienes sean y tengan una cierta edad, me imagino que estarán con sus hijos, con sus nietos, sobre todo con sus nietos y recordándoles cómo cantaban esos dúos o esos solistas o esos solos que son parte de nuestra identidad. El segundo cuadro que tenemos es el enamoramiento, bailando ese lindísimo pasillo al besar un pétalo. Todos recordamos ese pasillo. Luego viene la crisis. Todo matrimonio, toda familia tiene una crisis y qué mejor que interpretarlo al ritmo de un bolero, que es ese bolero con toda el alma. Luego tenemos el cuarto cuadro, el reencuentro. Y ahí sí viene ya un pasacalle, esa música absolutamente festiva para nosotros, pero que es ese pasacalle apasionadamente. Y como fin de fiesta, porque no podemos quedarnos así como solamente en la añoranza, sino en esta añoranza riquedificante, vivificante, que es el baile y el festejo sin restricciones y sin nada. Es decir, tenía que venir un capixca, la música más alegre que tenemos nosotros y el baile más movido y más contundente con zapateos y con todo lo que significa nuestra identidad andina. Y vamos a bailar ese capixca, que siempre se ponía ya al final de las fiestas, que es, y por eso se llama, madrugadito. Así es que vamos a participar con esta obra, añoranzas. No se olviden que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde la sede nacional, pero habiendo sido invitados por el núcleo de Chimborazo, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues se los dedicamos a todos y cada uno de ellos, de los residentes en San Pedro de Alaucí, con el cariño de siempre, con el amor puesto siempre en el escenario, aunque ahora virtualmente estamos con ustedes, pero asumimos el compromiso que más temprano que tarde estaremos nuevamente allí, en el Cantón de Alaucí, en el Coliseo, para hacer, como tantas veces hemos realizado, presentaciones presenciales en el Cantón de Alaucí. Así es que, bienvenidos a esta presentación, sean felices, festejen realmente esta gran fiesta, y pues vamos a ver qué les parece esta presentación de esta obra, añoranzas. ¡Gracias! 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 El quererte sin esperanza me tiene triste, me tiene triste El mirarte en los brazos de otro me vuelve loco, me vuelve loco Yo quisiera olvidar mis ansias, ya me dijiste, ya me dijiste Que tu amor es un imposible, busque el olvido, poquito a poco Vida a olvidar, no vuelves mi amor, un loco se desangra mío a tu amor Yo deseo que se realicen todos tus sueños, tus esperanzas Voy a olvidarte eso es imposible, porque te quiero con todo el alma No te quiero con todo el alma Me tiene triste, me tiene triste El mirarte en los brazos de otro me vuelve loco, me vuelve loco Yo quisiera olvidar mis ansias, ya me dijiste, ya me dijiste Que tu amor es un imposible, busque el olvido, poquito a poco Vida a olvidar, no vuelves mi amor, un loco se desangra mi corazón Yo deseo que se realicen todos tus sueños, tus esperanzas Olvidarte eso es imposible, porque te quiero con todo el alma El día en que tu naciste nacieron tres cosas bellas Nació la luna, nació el sol y nacieron las estrellas Tu naciste en medio de ella, como florecita de Lely No sé que estoy esperando, si mi corazón va palpitando desde el día en que te vi Tu carita es un jardín, tus labios son una rosa Y en el centro de mi pecho, tu eres la flor más hermosa No soy tu amor primero, pero te juro que mi amor por ti es sincero Y si algún día me fallitaras, te juro que por ti me muero Morena de mis amores, morena del corazón Tus ojos encantadores son mi dulce ensoñación Vengo a decirte que te estoy queriendo Desde el momento en que te conocí, que tu recuerdo me está consumiendo Y no te alegras de mi frenesí, si tú me amaras como yo te adoro Si comprendieras mi tierna pasión, serías de mi alma el más rico tesoro Serías la reina de mi corazón, serías de mi alma el más rico tesoro Serías la reina de mi corazón Si correspondes amorosamente y tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios sinceramente, que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad Dame tu amor mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad Abre, dame, calma, que nos espera la felicidad Si correspondes amorosamente y tu cariño sea solo de mí, te juraré por Dios sinceramente, que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Gracias. 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 Gracias.